No sé si fue un sacrificio o qué, pero los vamos a mostrar con discreción. Por los que son muy sensibles, pónganle pausa al video, adelante. Posiblemente, posiblemente aquí sean los túneles. Bueno, amigos, sí, esa resbaladilla supuestamente corría a la sangre de los sacrificios que hacían, ya sea de humanos o de animales. Y la sangre iba directamente a la tierra donde nace el sol para opacar con la oscuridad la luz que daba el sol. Entonces, esa es una de las leyendas que se cuenta. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Vale. ¿Qué onda? Yo soy Alex. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vinimos nada más y nada menos que a un lugar tenebroso. Pero por la situación decidimos venir de día. Entonces, vinimos a lo que son las criptas satánicas en Ciudad Obregón. ¡Rescatenle de ayuda! ¿Hoy? Bueno, esta construcción es de aproximadamente 20 años y dicen que las hizo un encargado, un trabajador del IMSS, del Seguro Social. Hace más de 20 años, entonces, pues vamos a ver. Supuestamente es para hacer rituales o adoración al Señor del Mel. ¡Satanás! Y vamos a explorar ahorita aquí el lugar, a ver qué encontramos, a ver los edificios. Se ven un poco tétricos, la verdad. Vamos a ver qué rollo. ¡Acompáñennos! Bye. Existe un lugar perdido en la nada, a las afueras de Ciudad Obregón, en Sonora, que guarda muchos secretos entre sus ruinas en donde alguna vez, según las leyendas urbanas, se llevaron a cabo varios rituales satánicos. Un sitio que en la actualidad es el lugar de cuentos, apariciones y un gran misterio que atrapa todo aquel amante de lo paranormal. En la década de los 80 se crearon unas misteriosas construcciones en Ciudad Obregón, a las cuales se les llama criptas satánicas, que tenían como fin dar culto a Satanás. En este sitio podemos encontrar diferentes construcciones, en total suman cinco, que según las leyendas y testimonios eran usadas para llevar a cabo rituales y sacrificios. Se dice que en esta construcción se realizaba la iniciación, la cual constaba de subir a la cúspide del mismo, en donde se encontraba una cruz. El iniciado tendría que subir y una vez que lo hiciera con éxito debería escupirle a la cruz, haciendo referencia a que renunciaba a Dios. ¿Estás subiendo? Las escaleras están como mal hechas, no sé por qué así. Pero, ¿quién las construyó? Cuenta que se trataba de un simple trabajador del seguro social, con unas características muy inusuales, siempre vestía de negro y con la hebilla de su cinturón traía el rostro de Satanás. Otra característica de esta persona es que era una persona muy culta e inteligente, que seducía con solo pronunciar unas palabras. La leyenda explica que este trabajador se enamoró de una enfermera a quien le regaló una Biblia satánica. Aunque no se sabe qué pasó con la mujer, se dice que su vida se vino abajo después de leer la palabra del diablo. Aunque, no es del todo cierto, ya que fue una historia usada para crear miedo en el México de los ochentas, y así desacreditar el satanismo. En realidad, hay muchas versiones que describen que la mujer obtuvo cargos importantes del doctor del seguro social, y otras que se casó con este misterioso trabajador. En dichos sitios se siguen practicando rituales diabólicos y magia negra. Hay testigos que han visto gente bailar alrededor de una fogata en el centro de las criptas, aunque quizá sea otro tipo de secta la que usa la energía del lugar. La gente acostumbra a venir a vestiar para acá. Sí, hay muchas botellas de cerveza, vasillas más obviamente. Gato madre las moscas. Estará alguien muerto aquí. Uy, ¿será este el túnel, mamá? Esto, pues era como, pues obviamente era como un cuartito abajo de la escalera, pero, no se sabe como que finalidad. Tenemos otra construcción. Vamos a ver, la escalera está muy chiquita. Vamos a ver, la escalera está muy chiquita. De esto, que todas las construcciones tienen esto, o sea, estos picos. Todas, 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 todas. Algo se, algo se viene de significar, ¿no? Vamos a, a investigar y aquí les vamos a dejar el porqué. Pero sí, miren, qué, qué loco, qué, qué tétrico, ¿no? Por ejemplo, este de allá, tiene ahí de arriba los picos, todo alrededor. Este también, que es como una resbaladilla. Ahorita voy para allá. Creo yo que, ahí pues, hacían los sacrificios. Y, creo que escurría la sangre. Ahorita les voy a explicar, ya que vaya para aquel lugar. Y nos encontramos algo, este, no sé si fue un sacrificio o qué. Se los vamos a mostrar con discreción. Por lo que son muy sensibles, pónganle pausa al video, adelantenlos. Miren lo que, aquí está la construcción. Y, está esto aquí. Parecen unas patas de, pues, de vaca, no sé qué sea. Todavía no se aprecia muy bien, pero tienen los pelos. Este, donde están las patas. Y, acá está la cabeza. No sé si se aprecia muy bien. No lo voy a tocar, obviamente, porque, quién sabe quién lo dejó aquí y por qué lo habrá dejado, ¿no? Ahí sí no, no lo voy a agarrar ni nada. Pero, aquí está la evidencia, la prueba, miren dónde qué. Quién sabe por qué hicieron esto. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de lugares. Hay que venir bien acompañados y, pues, no tomarse a juego esto. Nosotros queríamos venir en la noche, pues, para que... Pues, para ver qué rollo en la noche, ¿no? Más, pues, más miedo, más... Pues, más peligro, no sé, pero... Pero, pues, no nos animamos por lo mismo, porque... No tanto el miedo a lo desconocido, fantasmas o eso, sino que... Muchas veces la gente aquí usa estas construcciones como para dormir y eso. Entonces, pues, Dios guarde, ¿no? Nos arriesgamos a que nos pase algo, pues, a que nos salga... Personas, ¿no? Y que nos quieran hacer daño. Aquí hay otra construcción que en cuanto llegan, llegan al lugar. Esa es la primera construcción que está en cuanto llegan. Después está esta. Después esta que... Ah, no he ido. Ahorita les voy a mostrar. Y aquí en esta es donde nos encontramos los restos del animal. Del animal parece, pues, pato de vaca. Este, la cabeza parece un caballo, porque todavía tenía pelo. A lo mejor, y también no me equivoco, son patas del mismo caballo. ¿Quién sabe, no? Este, pero así... Así, en esta que está aquí estaba. Esta, pues, ahorita vamos por allá. Y este ya lo... Ya lo checamos. Y esa es la primera... La primera que está entrando. Vamos a ver qué... Qué hay. Están las escaleras. Vamos a subir primero. Están bien angostitas las escaleras. Creo que ya encontré algo. Entre estas construcciones se encuentra una capilla, que se cree era el principal templo. Una especie de laberinto donde se colocaban animales salvajes como leones, pumas y tigres. En este último hay una especie de tarima, donde se ponía al iniciado. Se le lanzaba al laberinto y se tenía que tratar de salir para no ser devorado por los animales. Sin embargo, en otras leyendas cuentan que en este laberinto se colocaban gases alucinógenos y se metía a un recién iniciado para enfrentar sus peores pesadillas. Y una vez enfrentadas, después de sobrevivir a dicha prueba, se le daba su bautismo oscuro. Qué chistoso lo que dices, ¿no? Que todas las construcciones tienen así como un cuartito abajo de la escalera. Ah, ¿sabes qué? Traigo ahí la lámpara en el carro. No serán... Ahora no serán los túneles aquí, ¿te dicen? Lo que yo quiero decir. O sea, porque todos casualmente tienen ese... Abajo de las escaleras. Ahí, voy a meter la cámara aquí. No se ve nada. Vamos a ver qué. ¿Qué te la jale? Oh, me cago en la verga. No se ve nada. ¿No se ve nada? Nada. Pero huele feo. Pasado de lanza huele feo. Pero ¿cómo le harían para meterse adentro acá? Y no hay una... como puerta, ¿no? Traemos una lámpara ahí en el carro. ¿Traemos lámpara? Sí. Ahí se baja con el teléfono. La de la bici. No, 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 no. No le hace nada. ¿Se ve, David? A la virgo no se mira nada. ¿No? O sea, aquí queremos ver qué hay aquí adentro de este... ¿Qué viene siendo esta construcción que dijiste, güey? Pues creo que es el observatorio. Observatorio. Mira, también le van a poner luz. Sí, es lo que estamos viendo que... Yo digo que... Le van a poner luz. ...le van a poner luz. Los túneles, porque ¿para qué vas a querer luz en algo que no tiene ni nada? Pues puede ser, eh. Puede ser que en esta parte de aquí, porque todas las construcciones... Ándale. ...tienen esto. Tienen este espacio. Oye, que ahí estén los túneles que dices, ¿no? Está bien suelta la tierra aquí. Oigan, no se escucha bojo aquí. Posiblemente. Posiblemente aquí sean los túneles. ¿Se escucha bien bojo ya? Es un sonido muy diferente al de aquí, pues. Mira. Se escucha muy macizo. Y los tres tienen... Tienen la... Ajá. Esas mismas entradas. Lo raro es que aquí no se ve nada, ni con lámpara. Esa es la parte de abajo del observatorio. Y mira, le van a poner luz a todos. ¿La lamparita se la llevó a darle? Sí, pero no, no alusas ni con la lamparita. Qué loco, ¿no? Y sí se alcanza a mirar algo ahí, mira. Pero muy poquito. Sí. Aquí está la... Pues no sé cómo se le llame. Esta es una escuadra. O sea, no sé qué se viene siendo, pero... Pues se cuentan muchas historias aquí, ¿no? Vamos a ver. Están los escaloncitos. Bien pequeños, la verdad. Están bien, bien pequeños. Vean. Mi pie ni caga, mi pie. Está completo. O sea... Cabrón, me iba a caer. Vamos a subir. Está bien empinado. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí, esta parte de aquí, es como una resbaladilla, como un resbaladero. ¿Ya vieron? Entonces... Esta es la parte de la resbaladilla. Esta es la parte con escaleras. Y... Pues yo... Se cuentan muchas historias de este lugar, ¿no? Yo escuché que este edificio en particular, por aquí... Esta resbaladilla, supuestamente corría a la sangre de los sacrificios que hacían, ya sea de humanos o de animales, y la sangre iba directamente a la tierra donde nace el sol para opacar con la oscuridad la luz que daba el sol. Oigan, entre todo lo creepy, tenemos este arbolito que está muy bonito. Esa es piel de alguien. Mire. Cute, cute. Y mariposita. Vida. Si en alguna oportunidad planea visitar el lugar, debe tener muy presente lo relatado, pues asaltos, abusos sexuales, asesinatos y rituales, son algunas de las historias que han marcado el lugar. Además de que se cuenta que en las criptas se puede encontrar con el mismo satanás. Ay, pa' que se suscriban, plebe.